hola familia youtube aprendido conmigo gratis por acá Ernesto Rodríguez como siempre son las 12 y 37 del mediodía hora de colombia ok estoy aquí con parte de los miembros de la comunidad de trading para los que quieran integrarse a la comunidad les dejo el enlace en la descripción del vídeo en el disco y pues es totalmente gratis ok no vendo cursos ni mi embresía ni nada por el estilo rapidito 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 les comparto lo siguiente para la proyección de bitcoin fíjense ustedes vamos primero bitcoin es indistinto realmente lo que podamos opinar pero yo te voy a dar mi punto de vista no es ninguna recomendación de inversión aún aún sigo esperando aunque sea darle todo el fin de semana e inclusive toda la semana siguiente esto estoy hablando de que hoy es 24 de marzo te estoy hablando aproximadamente hasta el 30 31 de marzo o sea final de mes de acuerdo yo voy a esperar de aquí a final de mes o si bitcoin sube primero a 30 mil o caiga por debajo de 20 caiga fuerte por debajo de 27 mil porque de 27 mil para arriba yo no meto long ni loco de acuerdo y tampoco en bitcoin voy a shortear por la simple razón de que si las noticias siguen dándose de a favor de que si bitcoin va a funcionar como reserva de valor o no no depende de que si yo te hago un análisis técnico en este momento de acuerdo lo que yo si te puedo compartir lo que yo voy a hacer es lo siguiente estamos hablando de algo es de acuerdo ejemplo ldo soy bajista en cuatro horas y gráfico diario en en la cripto ap en una alcohol ok todo esto yo lo estoy haciendo a 2x en ap4 en gráfico de cuatro horas y próximamente en el diario también seré bajista lo cual implica de que si yo te estoy diciendo de que a partir del día hoy 24 de marzo hasta jueves 30 o viernes 31 de marzo yo le voy a dar una proyección bajista para el gráfico diario esta proyección en cuatro horas para las altcoins la puedo dar por lo mínimo hasta todo el fin de semana domingo por la noche o lunes por la mañana de acuerdo para el gráfico de cuatro horas de acuerdo ok ese es mi punto de vista con relación al mercado ok que si bitcoin va a retroceder para mí es una mayor probabilidad que lo haga y si bitcoin lo hace obviamente las altcoins van a desmoronar de acuerdo es mi punto de vista la gente no está invirtiendo en altcoins en este momento porque porque mientras los bancos se sigan destruyendo y bueno cada uno se está descuartizando pues obviamente la gente está entendiendo el valor que realmente tiene bitcoin no me y no refiero al valor me refiero exactamente no al precio en dólares sino no a su tecnología básicamente me enfoco en eso de acuerdo a la usabilidad y y el el futuro de a nivel de usabilidad que tiene bitcoin para para el futuro de la humanidad entonces chicos te dejo la proyección en algo y para mí las altcoins son bajistas en gráficos de cuatro horas todo a todo activo que tenga este patrón en un gráfico de cuatro horas de un máximo más bajo con tiempo en contra de posible subida yo le voy a dar 48 horas bajista la altcoin de acuerdo y si lo hace en la altcoin y llega al mínimo anterior donde inició el movimiento de acuerdo todo algo que tenga este patrón ya esto es un primer target para usted empezar a tomar ganancia si usted ve que ya tiene un cinco un seis por ciento a favor de que el activo haga el recorrido de cinco a seis por ciento a la baja usted mínimo como por seguridad protege su entrada y pone esto a precio de entrada de acuerdo para evitar inconveniente de que si la noticia salió que si no salió no a mí no me importa eso yo pero un patrón y bueno que pase lo que tenga que pasar el esto usted lo arriesga si quiere arriesgarlo por encima de este o si quiere ponerlo más arriba usted decide dónde lo va a poner de acuerdo pero yo voy a 2x tranquilo porque yo no quiero hacerme millonario ok yo quiero ganarme un pedacito de ese trayecto ok en mi punto de vista es todo amigos si no te has suscrito al canal suscríbete regálame tu like y nos vemos con el favor de dios el día lunes ok bendiciones a todos